El Sport Life CrossFit Challenge contó con Carlos Ándica, levantador de pesas olímpico como invitado especial. El legendario hombre que representó a Colombia en dos Juegos Olímpicos fue invitado especial en la segunda versión del Sport Life CrossFit Challenge en Tuluá. Un evento espectacular, estar masificando este deporte aquí en esta región de Tuluá. Muchísima gente, gente de toda parte de la región, del Jecafetero, de aquí del Valle. Es grandioso que estén dando esta oportunidad aquí en Tuluá. El Quindiano estuvo sorprendido con los deportistas del corazón del Valle, a los que aconsejó siempre exigirse al límite. A un deportista aquí se le exige corazón, que le meta con todo, que pueda llevar a su máximo límite de resistencia, de fuerza. Pues ya sabemos que el CrossFit une todas estas capacidades de gimnasia, fuerza y técnica. Entonces no, estoy feliz de traer mi equipo acá a Tuluá. Nada sin disciplina funciona. Todo necesitaba disciplina y más que unir toda esta comunidad de personas que van a los gimnasios cada día y darle una oportunidad de que sientan ese momento de competencia, es algo maravilloso y por eso la gente viene acá y se agremia. Es algo muy bonito. Carlos Hernán Andica, un deportista de corazón que siempre ha representado bien a Colombia, que viajó a Tuluá para apoyar el CrossFit.